¡Ay! ¿Y los bravillos y las bravillas? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, estoy contento. Espérate que se me viene un flatito de vez en cuando. ¡Uy! ¡Cómo me he levantado hoy! Ya todo cambió Con ella Judy, armó una pajella ¡Uy! ¡Qué cantorís me he levantado! Mira, pues he cogido los fideitos gorditos Ahora para el pucherito y eso ¿Qué dicen yo? ¡Que esto no son fideos! ¡Que esto es pasta! Para hacerla con tomato, con lo que sea ¿Esto le vas a echar el cuchero? ¡Po ponle los nombres de leche! ¿Quién les quiere echar el cuchero, pasta? ¡Pero po ponle, po ponle! ¡Venga ya, hombre, ya! Ahí en los bazares hay una pegatina que le puedes poner los nombres, ¿no? Nada, ella, venga, le echa Ella no, ella no Pero escucha, que eso es igual ¿Y los fideos qué te crees que son, si no pasta? ¡Que no le eches esto al cuchero, hombre! Los fideos del cuchero son estos Estos, niña Estos son muy finos No, esos, pues, son el número más gordo que hay de fideos ¿Qué quieres, chale? ¿Fideas como te veo? A mí me gusta más perroito ¿Entonces? Bueno, nada La mujer siempre lleva la razón Eso hay que uno tiene que estar callado Y ya está así, sí, sí, sí Para los pocos hombres que me veis aquí en el canal Hace caso Mmm, lo que diga, lo que diga Aquí estoy pelando los huevecitos Ahora para el cuchero A eso le ayude un cuchero Que escapa a resucitar muertos Mala leche ¡Qué cuchero, hijo! He cogido así un sorbito de... Ya se acabó ella un casito No, no había cogido un sorbito en la olla ¡Qué sabor tienes, hijo! ¡De verdad! ¡Qué mala leche! ¡Qué cositas haces, hijo! Me va a salir un brillito en el pelito Y estoy pelando los huevecitos Ahora, en un platito Que me quemo leche En un platito Dejame un huevecito duro entero La pringadita al lado ¿Sabe? Con un buen bollito de pan Con fideitos por rubito de estos gorditos ¡Hija! ¡Hija! ¡Dime! Saluda a mis bravillas, ¿no? Y a mis bravillos Que están aquí en mi canal Viendo ¡Hola! De la bravilla, de la bravilla Es que estoy aquí en Rhea Con el pulserito, niña Un besito ¡Pastó! ¡Ay, pastó! Ya está, ya está Ya está Porque ya se pone roja, roja Cuando te dé cuenta No veas, estamos aquí Pero bueno La Judy buena gente Eh, alguna vez se dimos mala leche Pero ella se está tomando ahora Su pastillita para la mala leche Que se la han mandado Para el médico Y le bátela de bien Una pastilla nueva Que han sacado Pastilla contra la mala leche ¿Cómo te va con la pastilla esa, Judy? Vete a tomar por sacos aquí ¡Uh! ¡Qué lengua! Se ha levantado una lengua hoy Me ha dicho Hijo, la garaja Me ha dicho esas cosas Hijo, la garaja Y todo lo que me ha dicho ¿Qué está haciendo, Judy? El puchero se quita Pero el puchero no está hecho ya Sí, pero que estoy apartando En los tapes Para congelar Para otros días Los tapes Rego ya Rego ya Ah, que ya está grabando Claro, leche Ah, que yo estaba Espera Que eso pensaba Que va a tirar los lintos, leche Que eso pensaba Que también lo estaba grabando Yo qué sé Te le voy a enseñar a Judy A hacer unas arbóndicas Sí ¿Esta cebolla ha sobrado? Sí, pero no es que haya sobrado Es que hay que meterlo en el frigorífico Así que estate quietecito La Judy me entrena a mí por las tardes Dice ¡Mira, Sequi! ¡Era! ¡Era! ¡Sequi! La cebolla es bueno Para la olla No sois más pensados Que sé lo que estáis pensando ¡No! ¡No! Esa palabra no la digáis ¡No! ¡A la olla! ¿Qué? ¡Mmm! Mal pensado Voy a ir a poner la palabrita que ¡Mmm! Perdona Mal pensado eres tiempo Porque yo no había pensado en eso Y mi bravilla Seguramente que tampoco Vamos a dejar tema Que al final Lo voy a A soltar Porque me salen Víboras por la boca Sí ¿Va a cortar la carne? ¡Qué bien! Sí, cogete un bol de ahí Y me echas la carne en un bol ¡Boles! 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 ¡Ey! 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 ¡Shh! No La moto hoy te ataco mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira tú, mira mira, mira mira vamos a ver, pero quiere soltar el dedo soltar el dedo y después lo levanta a ver, déjame que lo vea, anda, ve como está, anda a ver mira, que me va a pachurra aquí ¿estás de acabado? ya está hecho liquiditos venga, quítalo quítalo le he hecho la cobra otra vez ya estamos el telefonito es como siempre esto de aquí en la campana diréis, bueno, ¿para qué? diréis, eres tonto, ya lo sabemos sí, vale, perdonadme yo no quiero decir un clarorito le he hecho oye con la baja de rematos ya te pasa oye, te estás chupando muchas camaritas tú, en mi canal, le he hecho chupando muchas camaritas está una más queriendo no, le he hecho que me va a dejar un brito perdón usted le recuerdo le recuerdo que estamos a bienes gananciales es verdad me lo dijo a mi el curo que me arrepiento cuando se casera la mierda no, 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 no no caiga eso no caiga eso no caiga eso que después se sacan los ojos y lo del mario es para ella y lo de ella es para ella también ya me ha pasado no me ha pasado no está pasando no está pasando bueno vamos a dejarlo en ella ella es el séquí de Chacaná esa queda un cachito de cebolla la turmí esta está más mella no que te pones a tontea está más mella que yo yo tengo menos dientes un pato no, séquí que te pones a tontea con la turmí y claro no se pasan bien las cosas y la judía y yo soy el tontea ¿quiere leche? bueno que te recuerdo que estamos a gananciales me quiere una de gananciales vamos a dejarlo ahí no le voy a dar un duro pero bueno básicamente porque no tiene un duro el piezo de España soy yo número uno en los registros sociales tengo un pico últimamente bueno las croquetas las croquetas de leche las arbóndigas que me encantan ¡Mira! ábreme el paquetito ¡Mira! me la está apagando la mala leche todo lo que le hago yo en el otro ganarme lo hace ella a mí ¡Hombre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y! ¿De alguna manera va a tener que venga? déjalo 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 tú sabes te voy a sacar disfraz que tengo ahí del 50 sombrito con un tanguita y todo y voy a salir con un tirachina y el tirachina me lleva un dardito ¡Uy! ¡Uy lo que dice! ¡Venga! ¡Ya me voy a echar el pan rallado! A mí se cuenta 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 ¡Pan rallado ya! ¡Pan rallado! ¡Ya está! ¿No hace falta que abro el maquete entero? Que va a salir el pan rallado por donde yo te he dicho ¡Pan rallado a la leche! ¡Venga! ¡Venga! ¡Échame! ¡Vale! Espérate que la bravilla no está viendo nada de esto ¡Mira, bravilla! La bravilla no ¡Quita! Si me quitas el pie ¡Gracias! Mira, el séquínca y el pie y no lo venía Mira, estoy haciendo pues eso la masita para las albóndigas bravilla La estoy haciendo yo lo que pasa que la estoy enseñando Sí, claro claro Por supuesto Mira, aquí está la bravilla Bravilla, perdonadme el movimiento que no me pegue eso en puro No, es que te vas a manchar Perdonadme el movimiento hoy, pero hoy está la Judy que Judy es aquí ¿Sabes? ¡Qué bueno está eso! Mira, pero sin pasarte ya estás aquí ¿Ya? Ya Hoy estoy yo en modo relax No, ya te veo ¿Estás ralentizada? Sí Hoy estoy yo no sé Hoy estoy porque Está bien un trastocito recién reparado Pero es porque estoy cansada Aquí es viernes ya, hijo Es viernes y estoy cansada Y yo no me puedo cansar ¿Verdad? ¿Verdad? Yo trabajo el fin de semana y yo no me puedo cansar ¿A que no? Claro que sí Ajá, bueno Por eso descansas martes y miércoles Era Hombre, claro Cómo me shancará las cosas cuando ya quieres ¿Qué dices? Si yo lo que acontenta cuando tú descansas ¡Muév eso, Leche! Eso es lo que yo quiero Venga, Judy Venga, que te toque enseñar bien Para que sea una mujer de verdad de bandera ¡Uy! Lo que acabas de decir, niña Lo que acaba de decir, niña Venga, mueve eso Judy, a eso le falta más pan rollado Judy Es que no aprenden esta Tengo el bracito Que mira, no te digo nada Vale, ya está No eches más Yo creo que ya va a ser ¿Cómo que no eches más leche? Que sé que ha pegado Ya a mí A mí me lo enseñaron las artas cocinas Tiene que estar un poquito La masa Asentaita Sí, tú me va a enseñar ahora a mí Cómo tengo que hacer yo La masa de las árboles Y la vamos Ya lo que me faltaba a mí Sí, claro Te estoy enseñando A hacer muchas recetitas Muchas cositas Sí, claro, claro Claro, Leche Venga, dale Venga, acá A mis hijas Y a mis hijos Le encanta la árboles Mira que es árboles Mira, qué bravilla Es bravilloso Ahora freiremos unas papitas Y nada, ya come Bueno, malas leches Hasta el siguiente vídeo Adiós